Bien a lo lejos podemos visualizar cómo ha quedado el geotanque, así es como si estamos viendo. Entonces aquí estamos frente a Huancabelica, entre Ayacucho y Huancabelica, en la hermosa tierra de Chuyumpampa. Hemos instalado el geotanque y próximamente estamos por alguna zona de Cangallo también instalando otro geotanque. Entonces de esta manera para poder garantizar la seguridad alimentaria en nuestros pueblos. Esto es parte de cosecha de agua que venimos realizando en los puquiales que tenemos en esta parte del distrito San José de Tigia, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Entonces gracias a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores, nosotros vamos a continuar con más proyectos de riego y también cosecha de agua. Toda vez que se nos avecina un problema de escasez de agua en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchos pueblos a nivel de nuestro país. ¿Por qué no decir también a nivel del mundo? Pues en este caso nosotros ya estamos con antelación previendo proyectos que puedan garantizar a nuestros agricultores, acuicultores también, ¿no? Para que de tal manera las chacras puedan tener el riego correspondiente y podemos sacar dos veces al año la producción agrícola. En esta oportunidad estamos ya con la parte demostrativa de lo que es geotanque. En el video anterior hemos indicado cómo hemos cosechado el agua de un puquial y luego hemos almacenado en un geotanque económico. Y ahora estamos ya prácticamente regando. Esto es ya parte del equipamiento del sistema de riego, ¿no? Entonces ya prácticamente ya estamos con lo que es el riego tecnificado. Como verán, la fuerza del agua es realmente buena. ¡Wow! Se nos viene el agua. Ya, ahora vamos a continuar a otra chacra porque la cantidad del agua que tenemos, tenemos que llevar a otra chacra más donde ya está produciendo. Entonces vamos a continuación. Bueno, una vez más estamos ya en este punto de la chacra. También hemos traído el agua a donde cultiva pues el señor Alejandro Quispillable y su esposa Justina Jauriguetaco. Estos son para autoconsumo sus verduras. Aquí podemos ver zanahoria, col, beterraga, cebolla, todo, prácticamente todo. El riego ha llegado del geotanque. Vamos a acercarnos de esta manera que está. Cebollas, cebollas, col, por aquí, colcitos. Mira, este es el pasto, alfalfa también. Todo lo que es alfalfa. ¡Wow! Me está mojando lo que es el agua. Anteriormente se regaba con riego por inundación. Entonces en este caso, gracias a la instalación del geotanque, tenemos ya el sistema de riego a través de aspersores. Esto es justamente para eso lo que estamos instalando o hemos instalado el geotanque. Bien, de esta manera nosotros estamos apoyando a nuestro padre que pues él vive en esta parte de nuestro distrito. Entonces próximamente estamos en otro distrito instalando otro geotanque. Entonces ya prácticamente nuestro geotanque está ya en uso, que digamos hoy día puesto en prueba. Y estamos probando para que la calidad también se garantice en todo el proceso desde la captación misma, de la cosecha del puquial, la instalación misma y también la prueba en el campo. Es todo ese proceso que se realiza a nivel de nuestro equipo, de lo que estamos por detrás de todo este proyecto interesante en temas de riego tecnificado. Vamos a continuar trabajando en este tipo de proyectos a favor de nuestros agricultores y también la próxima, mira, está los acuicultores. En tema de pisigranjas vamos a también incursionar porque este proyecto es un proyecto completo, que digamos, tema de pisigranjas, turismo, lo que es la agricultura, los bihuertos familiares. Entonces todo un paquete. Listo, conmigo hasta aquí. Que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hasta el próximo video.